Bienvenido a todos. Y la próxima clase también la vamos a trabajar al inicio de clases, así que pay attention and listen to, listen to the song too, ¿ok? Para eso necesitamos pararnos, porque la canción sí requiere de ciertos movimientos, así que tenemos que pararnos en nuestra silla, that's right, so everybody get out, vamos, 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 nos ponemos de pie chicos, everybody, ya, vamos, yo también, yo también me voy a poner de pie, that's right, come on everybody. Ahí está, vamos a compartir aquí el audio para que tú puedas escuchar, good morning, good morning, good morning. Oh, that's right, ahí estamos. Ya, a ver. Ya, cantamos, arriba Gaela, arriba, 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 ya está. Que más, calling, ya está, Matías, arriba. Ok, hay que pararnos. That's right. No, 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 no. Si, 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 si ¡Gracias! 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 Lo vamos a decir a la mamita del día de la madre ¿ok? ¡Gracias! Ahora sí, chicos nos sentamos ¿Vamos? Everybody check down. Ahora sí. ¿Cómo vamos haciendo? Por ahí vieron amiguitos que no se pararon. Estaban pegados en la silla, creo, ah. ¿Qué pasó? Oh, my God. Ok, yes. Pues hay que pararnos ahí y estirarnos un poquito, ¿no? Oh, my God. Oh, my God. Ok, chicos. So, very good. Good morning, a los que están ingresando por ahí. Muy bien. So, now, let's get our book. Ahora sí, abrimos nuestro libro. Ah, no, espera un ratito, ¿verdad? Me había olvidado. Primero te voy a hacer una pregunta. ¿Te acuerdas cómo se decía cuántos años tienes en English? A ver, ¿cómo se dice cuántos años tienes en English? Alza tu manito, a ver. ¿Cuál es la pregunta que hacemos para preguntarle edad? ¿Cuál es la pregunta? A ver, ¿qué hacemos para preguntarle edad? ¿Cuál es? How are you? Good, Joaquín. How old are you? Very good. ¿Y cómo contesto? Si me dicen how old are you, ¿yo cómo contesto? ¿Qué digo? A ver. I'm six. I'm six. Very good. I am seven. Oh, I am seven. Very good. Let's go to review, ¿ok? Vamos a repasar con nuestro. That's right, that's right. Sí. A ver un ratito. Como de mi PowerPoint que está por aquí. Para que tú veas, para que recordemos. That's right. Okay. Y en casa vas a repetir. Sin abrir tu micrófono fuerte y claro. Vas a despertar to the neighbors a los vecinos. Okay. So, how old are you? How old are you? How old are you? How old are you? I'm two years old. I'm three years old. I'm 4 years old. I'm 5 years old. 5. I'm 6 years old. 6 years old. I'm 7 years old. 7 years old. I'm 8 years old. 8 years old. I'm 9 years old. 9 years old. I'm 10 years old. 10 years old. Okay? Great. Great job, my friend. Great. So now I'm going to ask you. A ver, Gael Soto. Que está nadando. Se cayó de un pencil. A ver, Gael. How old are you, Gael? How old are you? How old are you? ¿Qué seriedad? Muy bien, Gael. How old are you, Gael? I'm 6 or I'm 7 years old. How old are you, Gael? I'm 7. I'm 7. Okay, good. Lian Saavedra. A ver, Lian. How old are you, Lian? Lian? Lian. Lian. Lian Saavedra. Lian. 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 6 years old. Perfect. Yeah, I'm 6 years old. Very good. Ahora sí, chicos, vamos a nuestro club. Ahí voy a llamar a los demás. En algunas actividades participamos unos y en otras, mis otros también. ¿Ah? No podemos participar en todo. I know. Ok, chicos, vamos a la página 20. La página 20. Let's go to the page 20. Aquí. Aquí está la preguntita, miren. How old are you, I'm 7? Ok, look at the picture. Look at the picture and look at the number. Vamos a contestar qué edad tiene cada uno, ¿ok? A ver, Matías, next three. Look at Sally. Ok, Sally, ¿hay tres o hay cuatro? Tres, tienes tres. Yes, I'm three. Hay tres. Subrayamos el tres. Rey, subrayamos el tres. Ok. No, elani, look at Tim. ¿Qué dice Tim, no, elani? I'm four o I'm five? I'm five. I'm five. Yes. Underline, number five. Okay, underline. Subray. Okay. Hands. A ver, un ratito, chicos. Un ratito, hands. Oh, no, ya. Vamos, vamos, hands. Vamos. Hands. I'm seven o I'm eight. 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 Very good, hands. Hands, extra. No, eight. Okay. Ya vamos, chicos, marcando. Que diga, subrayando. Yes. Yes. Okay. Vamos, está mi amiguito Matías Álvarez, por ahí. Matías Álvarez. Matías Álvarez. ¿Puedo participar? ¿Podría preguntarle, por favor? Christopher, sí, no se preocupe. Ahorita, ¿de quién me habló? ¿De Christopher? Christopher. No sé. Sí, ahorita la vamos a llamar en otra actividad. No se preocupe. Ahorita la vamos a llamar. Me falta llamar a varios todos. Como acabo de decir, algunos van a participar en unas actividades y otros en otras actividades. No nos alcanza a veces para que todos participen a la vez. A ver, ¿no está mi amiguito Álvarez Matías? Álvarez Matías. ¿Qué es lo que está pasando? No está, ¿verdad? Ya, okay. Ya Miss Jenny evidenciando ahí, ¿ah? No asiste mi amigo Álvarez. Ya le mandé ya correíto ahí. No he recibido respuesta. Ya, ya después conversamos. Okay, chicos. Let's go to the number two. Vamos al número dos. ¿Ya? Vamos al número dos. Borro. ¿Ya está? ¿Todos subrayamos? Ya está. Ok, let's go to the number two. Yes, yes. Okay, let's complete. Acuérdate la pregunta. How old are you? I, ya. Ahora vamos a ver, aquí hay palabras que están perdidas, amigos, que no están. A ver, ahora sí, mi amiguito. Christopher. Vamos, Christopher. A ver, Christopher. How. ¿Qué sigue después de how? Cuando pregunto. How old are you? How old are you? How old are you, Dan? Mira, esto es Dan, Christopher, que está en la imagen. Dan. Ya. ¿Y cómo responde Dan? ¿Qué dice? ¿Qué dice? I'm six. ¿No? Sí. Very good, Christopher. I'm six. I'm six. I'm six. I'm six. Very good, Christopher. Very good. Thank you. Great, great job. Colin, come on. How old? ¿Qué más sigue? Colin. How old? ¿Qué palabrita está perdida ahí, Colin? How old? How old? How old are you, Sam? Este es Sam, ¿no? ¿Y cómo responde Sam, Colin? Ah, oh, ya, no. Ya, pero ¿cómo responde, Colin? ¿Qué dice? ¿Te acuerdas? Cuando yo te pregunto how old are you, tú, ¿qué dices? I'm seven. I'm six. A ver, ¿qué sería así? I'm seven. I'm nine, ¿no? Sí. Porque Colin, ya, ok. Ya, atento, amigo, ¿ah? I'm nine. Atento, atento. Ya, Colin, ya está. Good. A ver, let me see. Kelly. Vamos, Kelly. ¿Cómo pregunto? ¿Cómo pregunto? ¿Cómo inicio la pregunta, Kelly? How, how, no, Kelly? How old are you? ¿Qué más? How old are, ¿qué más, Kelly? You. 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 That's right. How old are you, Anna? Ya, Kelly. Y aquí tienes que contar the candles, ¿sabes? Tienes que contar las velitas para que sepas how old is Anna. I'm, a ver, ¿cuántos? A ver, cuenta. Cuenta, Kelly. ¿Cuántas velitas hay? Y me dice. Ya, ¿cuántas velitas? Ya, Kelly. One, two, three. ¿Cuántas? One, two, three. Ten, ten, very good. I ten. Así se escribirías en inglés. Ok. Ya, chicos, vamos. Copiando, copiando. Everybody. A ver, cerramos nuestros microphones. Cierramos nuestro micrófono para no escuchar ahí la bullita de casa. Mi, ya terminé. Ah, that's good. Voy a esperar ahí un minuto, ¿ah? Para pasar al siguiente, ¿ah? Ya, vamos. Mientras tanto, voy a ir viendo acá tu registro. ¿Qué? Chicos, hay amiguitos que no me han enviado sus evidencias, ¿ah? Que no me han enviado la foto de su libro. Yo ya estoy pasando mis notas. Voy a decir, ¿ah? A ver. Bueno, Matías Álvarez no ha asistido. No ha enviado evidencias tampoco. Christopher, ¿dónde están las fotos de tu libro, Christopher? Christopher, hay que enviar las fotos del libro. He pedido dos veces. No me han enviado, ¿ah? Sí, no me han enviado. ¿Por dónde me has enviado, Christopher? No lo he recibido. Sí, ni. Mira la mamita que me mande un mensaje, ¿ya? Por si es web, que me mande un mensaje. Sí, ni. Ya, porque no he recibido. Colin, tampoco. No me ha enviado evidencias. Colin, ¿tienes tu libro? Colin, ¿tienes tu libro? Ya, Colin. No ha mandado, la mamita no ha mandado las fotos, ¿ah? Del libro. Ya, guys. Hay que mandar las fotos del libro, Colin, ¿ah? Dile a la mamá, porque si no te vas a quedar ahí esa nota, se queda ahí. Sí, ya terminé. Melgarejo. Está mi amigo Melgarejo. Ya, chistos, un ratito. Melgarejo, gente. Tampoco me envió las fotos de su libro, ¿ah? Y he pedido ya dos veces. Hay que mandar. Sí, disculpe. Sí, he enviado. ¿Perdón? Sí, sí le han enviado las fotos. ¿Por dónde? Parece como entregado. Sí lo he subido. El mismo sábado. En la mañana. Ya. Voy a revisar. Ya, ahorita lo voy a revisar y le contesto. Melgarejo, ¿no? Ya, ahorita lo reviso. Muy bien, chicos. Finish. Terminamos. Terminamos. That's right. Ya está. Borramos. Yes. Ya borramos. Ya borramos. Ha habido bastante tiempo, ¿ya? Muy bien. Good. And let's go to the next page. Nos vamos a la siguiente ojita, ¿ok? Nos vamos a los que no los he llamado porque ya recibí sus evidencias. ¿Ok? Por eso ya no te molestes porque ya recibí. Ok, chicos. So, look at that. Tenemos un diálogo. A ver. ¿Quién ha leído el diálogo? Porque yo dije por ahí, la semana pasada te dije, chicos, vayan revisando, vayan mirando las imágenes para que vean de qué trata. A ver. ¿Quién ha visto el diálogo? ¿Quién sabe de qué trata más o menos? A ver. Raise your hand. Dime, dime, me trata de unos niños, no sé, a ver. ¿Qué observas? ¿De qué trata este diálogo? ¿No? De los lápiz, de los limones, de los tayolas. Very good. De los school supplies, ¿no? De los útiles escolares, school supplies. Vamos a escuchar, ¿ok, Matías? Vamos a escuchar. A ver, vamos a escuchar ahora sí el diálogo, así que peguen a ti. Estamos en la página 22, ¿ah? 22, ¿ya? Track 10, Unit 2, Lesson 3, Activity 1, and Lesson 4, Activity 1, Happy Camp. Happy Camp, Happy Camp, Happy Camp. Oh, no, me too. Project time. Yeah! 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 Woo-hoo! Yeah! I have a pencil and an eraser. I have crayons and colored pencils. Thanks, Leo. I have a pen and a ruler. Great, Allie. And I have an iguana. Great. So, let's see. Project time. I have a pencil. What is a pencil, chicos? A ver, ¿qué es un pencil? Lape. Lape, that's right. And I have an eraser. What is an eraser? Un borrador. Un borrador. Un borrador. Un borrador. Un borrador. Un borrador. Okay. I have crayons. ¿Qué cosas son crayons? Trayones. 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 That's right. Trayones. And colored pencils. ¿Qué cosas son colored pencils? Color pencils. Colores. That's right. Colores. ¿No escuchás lo que dicen? Colores. I have a pen. ¿Qué cosas es pen? Lapicero. 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 That's right. And a ruler. What is a ruler? Regla. Regla. That's right. That's right. We'll learn. Very good. Cerramos nuestros microphones. Close, 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 close your microphone. Great, Ali. And I have only one idea. Only one idea. Okay. So, vamos a completar aquí, chicos. Vamos. Todos me ayudan. Vamos. Tú también en your book, ¿ah? A ver. ¿Qué es esto? Letter A. What is it? What is it? Lapicero. 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 What is that? What is that? Pen. Pen. In English. No en Spanish. In English. Pen. And what is that? Remember, play a school for me. What is that? No hay suerte. No hay suerte. No hay suerte. Ruler. 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 ¿Y este de aquí? Crayón. No. Ruler. Eraser. Eraser. No, estoy aquí en la letra dea. Eraser. ¿Y ese de aquí? ¿Este qué es? Crayón. 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 Good. And the last one, ¿este? Lápiz y color. Color. Ok. Bien, chicos, vamos. Completamos ahí las letritas. ¿Qué falta? ¿Cómo? Ya terminé. That's good. Ya, voy a esperar. Ok, great. Voy a esperar un minuto. Ok. Paciencia ahí con los que todavía no terminan, chicos. Mientras que ustedes van completando, voy a llamar lista. Así que paying attention. Ok. Matías Álvarez y Sausen, ¿verdad? Ok. Joaquín Bracamonte. Present. Ok, great, Joaquín. Christopher is present. Leonardo del Pino. Presente, me. Ok, Christopher, good. Leonardo del Pino. Leonardo del Pino. Hay que cerrar nuestros micrófonos para que no se crucen, chicos, ¿ya? Leonardo del Pino. No está Leonardo. Ok, out. Sí, si no, ahí no escucho, de ahí. Ok, Matías Dextre. Ok, present. Ok, present. Good. Estrada, Hans, o Hans Estrada. Present. Great. Colin, ya sé que está present, ya le puse. Yosadara es present, ya la vi. Noelan es present. Hendrik es present. Lian Muñoz. Lian Muñoz. Lian. Lian Muñoz. Lian dice que está con problemas de internet, ¿no? Entra y sale, le dice. Ya, ok. Hay que considerar su asistencia. Leandro es present, ya lo vi. Kelly es present. Gia es present. Ah, Lian Saavedra, ese que tiene problemas de internet. Lian Saavedra. Estoy confundiendo con... Lian Muñoz no ha ingresado. Ya, ok. Entonces, ya. A Lian Saavedra, ese que tiene problemas, ya me dijo. Gael Soto. Gael Soto. Gael Soto. Gael. Ok, chicos. Finish. Terminamos esa hojita. Pasamos a la siguiente. Ready. Ya, ya está. Nadie falta, ¿no? Voy a borrar, ¿ah? Borro, borro, borro. Ok. Vamos a la siguiente. Miren, cuando yo tengo un elemento, yo digo. I have. Yo tengo. I have a pencil. I have an eraser. I have crayons. Ok. A ver. ¿Te acuerdas de la lectura? Lo que es de pictures. Y vamos a relacionar qué dijo cada anito. ¿Qué trajo cada anito? Ok. Usa tus colores. Para poder unir. Ok. ¿Qué dijo ese niño de acá, de rubitos? ¿Qué dijo? I have an eraser. I have a ruler. Or I have crayons. A ver. A ver. Yeah. So, match. Come on. I have a ruler. Good. Match. Ok. What about the girl? ¿Qué dijo la niña? I have an eraser. Or I have crayons. ¿Qué dijo la niña? I have an eraser. I have an eraser. Eraser. Une. Une, une. Y el último, niñito. ¿Cuánto dijo? I have. I have what? Crayons. Right? I have crayons. So, une también. I have crayons. Ok. Ya está. Cuento hasta cinco. Y un fin. Porque ya es para unir nada. One. Two. Three. Four. ¡Ay, Pilates! Cerramos nuestro micrófono. Gracias. Ya está. Ok. Number three. Ahora vamos a completar lo que hemos visto aquí. Igualito. A ver, si yo digo, yo tengo un lápiz, acá que digo, I, ¿te acuerdas? ¿Cuál era? I. I have. I have. That's right. I have a pencil. Ok. Vamos al del costadito. ¿Qué me falta aquí? I have. Me falta una vocal ahí. I have. I. Apen. Very good. I have a pen. Y abajo, I have. Am I good? Am I. Am I one. I have. Am I one. Ah, y el último, ¿qué le falta? I. 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 I have. I have. That's right. I have erasers. Right? I have erasers. Ok, ya, vamos chicos, completando. Vamos, vamos, complete. Vamos completando, that's right. Sí. My name is great, my name is great, my name is great. That's good, ok. Igual vamos a esperar unos minutitos, que los restos de los amigos vayan con. Hello, hello. Cerramos nuestro micrófono. My name is great. Miss, ya terminé. Oh, that's great, very good. Esperamos un ratito. Miss, ya terminé. Miss, ya terminé. Ya, ok. A ver, un ratito, escuchen ahí, mi amiguito. Un ratito, chicos, good. Melgarejo, mi amiguito, ya vi sus evidencias, ya. Me equivocaba ahí en la lista, no era Melgarejo el que no había enviado, ese ha enviado. Es mi amiguito Lian Muñoz el que no ha enviado sus evidencias. No está, ¿no? Lian Muñoz, Lian no ha venido, justamente. No ha enviado sus evidencias tampoco. Malgarejo, sí, está en sus evidencias. Como están seguiditos en la lista, y como tú me dices, cieguita, amigo, no ha visto bien, sea. Trapa pelado. Ok. So, atentos, amiguitos, por favor, a quienes les faltan enviar, ¿ah? Matías Álvarez, ya ha enviado. Christopher, hay que enviar las fotos también. Colin, igual, ¿ah? No ha enviado tampoco evidencias. Lian Muñoz, esos son todos. El resto, very good, ya envío. Ya la próxima semana voy a pedir la tercera presentación. Vamos atrasando ahí si lo presentamos. Ok, chicos, ready? ¿Ya estamos? Finish. Yes, you're finished. That's right. Good. Borro. ¿Terminaste? Ya, voy a borrar. Finish. No terminamos, creo, ¿no? Yes, ¿quién me falta por ahí? Finish. Ya está, borramos. Great. So, let's go to the last part. Muy bien, amigo. Vas a traer uno de los útiles escolares que hemos trabajado. Crayon, eraser, ruler, pencil, ¿ok? Cualquiera de los útiles que hemos visto hoy día. Y vas a decir esta oración. Mira, I have... Y me tienes que mostrar lo que tienes en math. Por ejemplo, mírame a mí. I have a pen. I have a pen. A ver, ahora sí. Con el elemento que tengas. Puede ser a tryon, puede ser a pen. Puede ser un book también, ¿ah? Ok, vamos. Gael, empieza. Vamos a ver, que se nos va el tiempo, rapidito. I have a pencil, right? I have a pencil. I have a pencil. Muy fuerte, no te escucha la mesa. Nice. Great. Great, guys. Ahora sí. Ok, chicos, voy a empezar a llamar a aquellos que no escuchan. ¿Ya? Si no alcanza el tiempo, I'm sorry. Vamos a empezar con aquellos que no escuchan para nada. A ver, Joaquín. Come on, Joaquín. Show me. What do you have there? I have a ruler. I have a ruler. A ruler. I have a ruler. A ruler. Very good. I have a ruler. I have a ruler. color. ¿Cuál in? Yes. ¿Ya? Vamos. I have. I have a. ¿Qué cosa? Pues, ¿qué tienes por ahí? I have a pencil. La ruler. A ver, ¿qué cosa tiene por ahí? Book. I have a book. Ahí está tu book, ¿no? Ok, con lenguaje. A ver, let me see. Matías Dextre. ¿Tenés? Ya, a ver, muéstrame. ¿Qué cosa has traído? I have a ruler, I have a pen, I have a pencil. ¿Qué cosa tienes por ahí? Si bien yo tengo un lápiz. Ya dime. ¿En inglés? Yo tengo un lápiz. A ver. Pencil, pencil, pencil. I have a pencil. I am pencil. No, I am pencil es yo soy un lápiz. I have a pencil. A ver, vamos Matías. I am pencil. Ok, Matías. Diosdara, ¿cómo? Estoy me entiendo. Estoy me entiendo. Ok. No entiendo nada. En inglés no entiendo. Diosdara. Tengo una regla. Ok. I have a... I have a ruler. Perfect. Uy, Lian, ¿qué? I am pencil. I have a pencil. Ok. Chicos, ya no nos alcanza el tiempo. Nos vamos. No se preocupen, ¿ok? A los demás que hemos participado de alguna otra manera. Lian, te he puesto asistió, ¿ok? Sé que has tenido problemas de internet. Hay que revisar el videíto ahí para poder hacer el libro. Mis... 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 Mis, ¿cómo se dice? Mis...